Ahí está nomás, 4, 5, nada más, rapidito, venga. Queremos saber qué pasó. Dale un micrófono, hijo. Hijo, bendiciones. Pastor, Dios te bendiga. Bendiciones, ¿qué pasó? Un hermano me contaba que él empezó a venir a la Casa de Alfarero en la campaña. Él tenía un problema de presión alta. Ajá. Entonces, los hijos de él, las hijas, no lo dejaban hacer ayuno. Como se dijo que haga el ayuno toda la semana. Tenía miedo que se muera, ¿verdad? Porque le podía hacer la presión. Para la gloria de Dios, Pastor, completó toda la semana de las uno. Dice que hacía no sé cuántos años tomaba droga. En 10 días dejó la droga. Dejó todo, Pastor. Y estaba el tecido liberado, Pastor. Un fuerte aplauso. Amén. Vamos, ¿cómo te sientes? Bien. Gracias a Dios. Bien. El tecido. Amén. Otra cosa que quería preguntar, Señor, para mí, antes, cuando me drogaba con cocaína, yo me picaba. ¿Te la inyectaba? Exacto. Ajá. Y más de 10 personas murieron de SIDA. Y yo nunca estuve de SIDA. Porque adiós. Y me picaba con la misma jeringa. Con la misma jeringa que los que tenían SIDA. Exacto. O sea, estabas perdido fuerte, varón, ¿verdad? Amén. Y la enfermedad, ¿qué era la enfermedad de SIDA? Ahora presión alta. Presión alta. Y de ayunarte toda la semana. Toda la semana. ¿Cuántas horas? Todo el día. Todo el día. Iba a trabajar todo de ayunar. 5 metros y nada. De un y va a... Eso es febrero, ¿verdad, o no? Yo siempre he visto que los que más locos estaban en el mundo son los más locos para Cristo, ¿verdad, o no, eh? Gloria, amigo, ¿verdad? ¿Quién te salió? Cristo. ¡Déjate un fuerte aplauso, Padre! ¡Déjate un fuerte aplauso! ¡Déjate un fuerte aplauso! ¡Aleluya! 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 ¿Qué pasó? Se le pasó. Pablo viene a testificar que él ha llegado a la casa del alcoholero cuando se inauguró este lugar. Ajá. De los 12 años consumía droga. Tuvo 18 años atado a los vicios. No tan solo eso, dice que empezó a vender también droga. Dice que estuvo mucho, es de su niñez, era muy triste. Para la gloria de Dios, él le quiere dar las brasas al Señor porque viene que llegó. También seguramente tiene un tatuaje de gaucho aquí, tiene un santuario, todo. Vino completo a la casa del alcoholero. Para la gloria de Dios, hace dos años y dos meses, dejó todos los vicios. Yo me he leído a Dios, donde todo el mundo lo sacó. El tema es que así, yo no nací en mi madre queriendo ser o hacer las cosas que hice. Sino que todo tiene una raíz de amargura, todo tiene un porqué en la vida. Pero gracias a Dios recibí el amor de Dios, mi vida cambió y hace dos años que superó. ¡Gloria a Dios! ¿Quién te dio el apriento? ¡En un fuerte aplauso al rey! ¡Ale a la gracia de la vecina! ¡Ale a la gracia! ¡Ale a la gracia! ¡Ale a la gracia! ¡Pendiciones! ¿Pendiciones, pastor? Él es Gustavo y quiere contar el poder de la avesión. Dice que ayer él estaba trabajando y se le presentó una señora. Que siempre pasa por el mismo lugar, pero nunca le compra nada. Y en esta ocasión sí, se acercó a comprarle algo. Y le comentó acerca de que su hija estaba muy enferma, con colores de hueso. Y se retorcía prácticamente. Y él le comentó del poder de Dios. Dijo, ¿usted cree que su hija es sana? Y ella le dijo que sí. Entonces hicieron una oración de fe. Y su hija fue sana. Sí, ¿se sanó, hijo? ¿Qué? ¿Esa cuando venía? ¿Venía media volada? Sí. ¿El toro? Poner micrófono y acá. Volamos una vez. Sí. Y empezó a tomar el lugar, la postura. Se le está yendo, se le está yendo, se le está pasando, se le está pasando, se le está alivianada, se le está alivianita. Bueno, vamos ahora a dar un poco. ¿Tienes que? Trabajate en mi largo. Sí. ¿Ven? 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 Y bueno, y se sanó? ¿Ven? 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 Me contaba que dice que una familia amiga, este, se, venía de muño a la casa? ¿Ven? 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 Dice que llamaron a los mumbatas, llamaron al sacerdote para que hagan la liberación, bueno, nada pasó, él ayer se lo cruzó y bueno, le contaron lo que pasaba, dice que se gastaron un montón de plata, este, para que se liberen velas de la familia que vino ayer, que me dijo que la nena no podía dormir hace 4 años o algo así, que la perturbaba un demonio que la llevaban a cola, así es, y ayer se hace la confesión de fe, ¿cuántos años tiene esa nena?, 8, 9, 7, 7, hoy, o sea, contaba que anoche no fue emocionada, está todo en paz, todo tranquilo, hoy vinieron a la casa del Señor y vinieron a la casita de la familia. Diga conmigo, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad, y trajeron todo, después de 4 años fue libre, era, oh, no sé, Julián, 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 ¿quién es este?, oh, no sé, ¿quién es este?, no te juela cuando anda a caballo, ¿qué más?, y este, este es la primera vez que la veo, con las tijeras, ¿qué pasaba cuando movíamos mucho las tijeras?, ¿se acuerdan?, que hacían las viejas, ¿qué decían?, lo que no saben, ¿dónde viene el texto?, pelea, decía la misma, ¿de acuerdo?, ¿eh?, no muevan mucho el cuchillo que hay para que perdió en pelea en la guerra espiritual, cuando dicen amén, o esos que no quieren pasar por abajo la escalera, de una escalera, va a pasar por abajo y dicen, ay, no, 7 años, mala suerte, deje a una pavada, vamos, cuando dicen amén, ¿verdad?, ¿eh?, se rompió el espejo también otros 7 años, no, la mala suerte no existe, o está bendecido o está maldecido, cuando dicen amén, listo a todos, mandale a todos, todo el diablo, venga conmigo Señor Jesús, Tú eres el único Dios poderoso en la tierra y en el cielo, y todas las manganerías se van fuera, ¡Fuera, fuera, fuera! ¡ Acuérdate, favorita, le noticen, juanvito, vídito, ¡no teaspoon, bueno! ¡Anda, mi amiga de la Cшееалиza de Cristo, que sea! Miriam pastor, estabas feliz, ¿qué pasó?, me contaba que hace más de 40 años, estaba atado al cigarrillo hace un año y dos meses que viene a la casa y no podía dejar el cigarrillo dos atados por día que fumaba el pastor vino a la campaña y dijo tengo que dejar el cigarrillo el lunes lo propuso, dice que el mar dejó de fumar, miércoles, jueves viernes, sábado y los pico para la casa 40 años va a morir a la cola el diablo y viva la campaña y pedí por favor de sacar al cigarrillo cuando yo lo escuchaba a usted que decía el diablo tenía atado con el cigarrillo y era como digo, tiene razón era hasta que yo no podía entender y dije no, esta campaña de todo querida y el martes vengo y no tenía más cigarrillo y no, no, no voy a comprar entonces me propuse a dejar y me basta y bueno, hasta ahora ya está pasaron los 40 años 40 años estuvo Israel perdido en el desierto 40 días estuvo Jesús antes de ser y comenzar por su mandato de Dios en la tierra 40 días fue Moisés al monte Sinaí y 40 años estuvo usted atada hasta que vino la salvación el padre de Dios quien ha hecho libre ¿Quién ha hecho el libro? ¡Listo! ¡Tenle fuerte abrazos al señor del pleito Los, 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 los. Pastor, tenés que bien, viene a testificar el poder de Dios una vez más. Tenía a su prima que tuvo un accidente de moto. Vino a pedir oración, llevó un pañito ungido, vino a corazón a usted y se estaba recuperando. Alondina casó en coma, volvió a comentarle lo mismo. ¿Casó en coma? Yo en coma de vuelta. Un día no pudo entrar en el testimonio. Entonces yo le fui. Me dijo que fue el que pasó aquí, y yo le llamé. Ahora ella salió, está recuperando el gato. Cuando salga, ella va a venir a entrar en el testimonio. ¿Salió en coma? Sí. ¿Qué le hizo el homérico, hijo? Ah, no sé, porque yo no fui al hospital. Yo le di una casa del paciente mío. Le llegó el paño, ¿quién? Le llegó el paño, creo. Y yo, me está empezando a buscar porque cuando vino el pastor Carlos Zambrano, me llamó adelante con voz de Dios, y me empezó a decir que me prepare, porque ya es el tiempo de que yo empiece a levantar, que Dios me iba a llevar por toda parte del mundo, hacerme un milagro y maravilla. Vamos todas, amigas. ¿Quién es el homérico? ¡Listo! ¡Fuerte aplauso! ¿Qué pasó? El hermano hace dos días fue operado de la vecina. Los médicos le dijeron que haga reposo. Él se vino igual a la campaña. Ayer le dieron el alta, el alta, perdón, y le dieron un día para que repose. Pero él dice que está tan agradecido a Dios porque vino a la casa del alfanero, dejó el cigarrillo, dejó la bailanda, dejó la noche, dejó todo. La familia dice que estaba por perder la familia, vino a la casa del alfanero, recuperó su familia, cambió el alto pastor, aquí en la casa del alfanero. Ahora la gloria de Dios está bendecido, está operado, la operación salió de ti, y viene David, gracias a Dios. A ver, a ver, muestra ahí. Esperá. Está todo emparchado ahí. Esperá. ¿Cuántos tiros te metieron? Claro. Cuatro. ¡Pum, pum, pum! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Salvo! ¡Quién te salvo! ¡Listo! ¡Dale un parque aplauso al rey! ¡Gracias! ¡Dale! 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 P. bzw. P. поэтому. ¡Dale! Así como una simple herramienta en tus manos, siempre te daremos toda la bendición a ti. ¡AMEN! ¡AMEN! ¡YAMEN! ¡Dale! Un fuerte aplauso a la bendición del Señor.